¿Dónde está Heathcliff? ¿A dónde ha ido? No lo sé. Ha salido corriendo de la cuadra. Se ha escapado. No lo sé. Ha salido corriendo de la cuadra. No lo sé. Ha salido corriendo de la cuadra. No lo sé. Ha salido corriendo de la cuadra. No lo sé. Ha salido. No lo sé. Ha salido. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ha salido. No lo sé. 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 No lo sé.